Hola muy buenas a todos, estamos aquí en un capítulo más de esta serie 7th to die con el alfa 18.1 en el que es día 14 Vamos a ver como es la horda del día 14, mismo la del 7, vamos a ver la del 14 Yo tengo aquí unas puertas ridículas, pero bueno, yo aspiro a que no entren aquí chomby Aspiro, vale, aunque sea eso Y nada, vamos a ver como lo podemos hacer Y bueno, esto no ha cambiado mucho, simplemente que ahora tengo pinchos de hierro, vale El hierro aquí me ha cundido, empecé a ponerlo también por ahí Y aquí, os digo, aquí es donde en teoría va a ser la primera muralla entre esta columna y esta Esta será hueca con iron bar y aquí habrá otra muralla A ver, si veo que la cosa se pone muy chunga, pues empiezo a hacer muralla, hueco para disparar, muralla, hueco para disparar, muralla ¿Sabes? Y este cuadrado del centro lo voy a ir poniendo, voy cavando y voy haciendo macetitas para ir plantando Y yo creo que bien, ahí, ahí, no sé si lo podéis ver, no creo, no, un poquito ahí Hay una mina, ¿vale? Hay una mina Aquí tenemos otra mina, ¿veis? El hierro ahí Tenemos yo otra mina de hierro O sea, no sé si por ahí habrá otra cosa Tenemos dos minas, o sea, creo que esa es de nitrato y esta es de hierro Tenemos que ponernos a tope con eso Las minas, yo os digo que vas picando para abajo, para abajo, para abajo Y no se acaba, ¿eh? El mineral que busque, ya sea carbón, nitrato, esplomo, hierro, no se acaba Así que bueno, bien Bueno, tengo aquí una K de nivel 5 Con estos mods Tenemos aquí una ballesta sin mod Y una pistola con estos tres mods Viene la horda Así que vamos y viendo ¿Qué? ¿Dónde? Ah, vale, aquí Los plotes Como plotes no joden Escuchao Escuchao Me ha dado otra vez el Me ha dado otra vez el Iron Bar, ¿eh? También me hago leveando, ¿eh? Con la tontería La pistolita 900, ese creo que era fera ¿Dónde está usted? Aquí arriba no hay... ¿Dónde está? ¿Pero de dónde viene? Está tan oscuro que no veo nada, ¿eh? Uy Muévase 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 hasta que la criatura aparezca Porque no... No, Oscar Es un buitre Era un buitre Esqueroso Con nada Carne podrida Para hacer más maceta, gente Como veis Lo... Lo he reforzado más allá del... Del hormigón armado Eso que veis con línea es acero Me ha costado la vida hacerlo Pero ahí está Por cierto, es muy feo el acero Lo odio Hay que decirlo Lo odio con todas mis ganas No me gusta... Me gustaba mucho más antes Daba una sensación como más industrial O algo así Más guapo Aunque pareciera incluso fantasioso Me gustaba más Se estaban todos agrupando por acá Y me gusta Y me estoy hartando De usar la pistola, eh Me estoy matando bien No sé por qué complicarse, eh Ahí Uy, sin cabeza Y tú Muerto también No sé Esa se ha caído La da un aire No te caigáis Joder En fin No, 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 no Os lo prohíbo, os lo prohíbo No, no os voy a dejar No os voy a dejar Oh, hemos leveado Que guay Que guay Curenai No, te lo he quedado sin cabeza Esa se ha quedado ahí también Un poquito mal No, no, no No empecéis a hacer Los torreones Que se ya Ya se pone O sea Estáis viendo la estabilidad Que tengo Disparando O sea No se me va El alcalánico No se me va Para arriba Por donde viene No sé No sé Pero esta Uy ¿Esa gorda es muy gorda? No, no Parece una Gigangorda Vale 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 Ah mira Ya vemos Un poquito Se está Se está Se está enfocando Está enfocando En el punto Y me está tocando Ya la moral Me dice por aquí Hijos míos No os podéis Venir para acá Eso, eso Mira como me gusta Que vengáis Ordenadamente Pero Deja de pegar ahí Hostia Estoy viendo Que no tengo Retroceso No jodas Se ha cargado La antorcha Que tenía yo aquí Menos mal Pensaba que El acero Se rompía Del tirón Perfecto Seguimos tirando Esperemos que aguante Eso No tenemos ya Muchas balas Ya creo que Que vuelve a la pistola Porque se carguen Una columna No va a pasar Absolutamente Nada Vamos a morir Para entrar aquí Venga Vamos a morir Esquerosos Bien Uff Menos mal No me fía Con pelo Del gorty Vamos a cerrar aquí Para no caerme A ver si es que me dé Por avanzada Para atrás Para atrás Para atrás Y me caiga Al final Que yo soy así De idiota Vale Parece que están viniendo Desde esta dirección Vale Se cayó O sea Ahora voy a pegar Una caída Cuando quiera bajar Que se va cagando La pistola Está muy bien También O sea Estoy matando Bastante bien Con la pistola A ver Que luego Palos ferales Radiactivos Echando pente Y toda la hostia Lo mismo No vale ya un chavo ¿No? Es normal Pero ahora mismo No vea Como no es el cable Y otra cosa Eso de que el vómito Atraviese Atraviese Los De hecho Es peligroso ¿Eh? Porque esto Y esto Significa que Están en peligro Tendría que moverlo Para arriba ¿Sabes? Eso Estoy viniendo Para acá Que se vaya Que se vaya Que se vaya quemando Toda esta parte Muy bien Ahí que se cae Listo Bueno Me hagan Matar a los Pincho Muerto Muerto Vale Perfecto Son ya Las doce La munición Está ya Uff Un poquito Ahí Ahí Tenemos que reparar Nuestro querido Kalaknikov ¿Dónde estáis pegando Panda Que soy una panda Perfecto Bien No parece No parece que Si Sigue viniendo No Pero mueren Antes de Siquiera Uff Casi Eso Va Van viniendo Más Vamos Mirad De afuera Vale Están aquí Ligados Muerto No Sería Un bicho Asqueroso Ahí ¿Mmm? ¿Veis que matas? ¡Otraki! con cada buitre sacamos a mi carne podría yo también son como zombies normales no te lo siento por buitre parece que no pero es un juego peta ay no te caigas yo que quería destriparte vivo no te he matado pero te he dejado casi se puede decir que te voy a dejar el sitio uff que va ya digo la cabecita vuelo no te voy a dejar matando lo suyo lo matamos eh hostia es un feral no no me diga que se ha muerto sin que yo lo matara hola bicho asqueroso porque te mueres sin mi permiso en fin mira ahí esta otro vale estoy viendo una sombra no no oh no sin cabeza no 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 ese otro este otro nombre ¡Eh! ¡Tú! Se nos apunta... Está eso de Jackie Chan al final... Va, se aburrió... ¡Eh! ¡Te quedasteis enganchado! Con las paticas ahí... ¿Cuánto tenemos ya de caneponía? 22 más E2 más Z ya, ¿eh? ¡Chao! ¡Uy! 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 ¡Hace aquí la broma, eh! Los reviento rápido... Y me dio... Y me dio otra vez... ¿Y no? Tío, que no tengo bala ya... Que me he tragado todas las balas, tú... Y le fallo a este... Ahí te queda, tringado... Uff, esto falla más ya que la escopetilla, ¿eh? Vamos a ver... Veníse para acá... Pongo real, ¿eh? ¡Eso! ¡Eso! Uff... Esto es otra cosa, ya... Tenemos que ir a tiro fijo, a tiro, a cabeza... ¡Ay! Que le he dado la... ¡Ay! ¿Por qué te vuelves? Venidse para acá conmigo Están pegando ahí los buitres Pero bueno, pegando, tú sabes Los buitres quieren hacer algo pero no pueden Porque estoy aquí, tapado Te fastidias Uh, esto sí que no Para guardar Pues estamos bien Yo pensaba que me iba a llegar con algo de munición Pero estoy viendo que no Mira que esta estoy intentando No desperdiciar ahí a lo locker Pero Dos puntos tenemos ya Tanto aquí como aquí han roto el... Sí, a no sé que haya una desbandada de buitres Hay dos Uh, qué defecto, qué defecto tenemos encima Vale, perfecto Pues parece que ha terminado la horda a las dos Ha estado intensa Eh, pero hemos aguantado medianamente bien Yo creo que los pinchos de hierro Dan bastante la talla Pero está claro que Tenemos que hacer la cuarta torre Y empezar a cerrar esto Hacer el cuadrado Y a medida que las hordas se pongan más chungas Añadirle Añadirle niveles al... A esto A las murallas Porque está claro que es que estos zombies Ahora son normalitos Pero... Amigo, que es que esto Es el principio, eh Y ya no tenemos Apenas balas Porque la primera horda La pasé en un edificio De estos cutrosos Pero esta... Esta ya me ha dejado casi sin balas Pero bueno, ya estoy fabricando balas aquí en la... Ah, mira, aquí hay otro cutre Yo estoy fabricando balas aquí O sea, balas Pólvora Y... Vamos Las balas, ya ves tú Es ponerse aquí a... A ver... No, aquí no están las balas A ver si es en la mesa Creo que es en la mesa AP9 Uf, esto de AP no sé lo que es AP9 milímetros Están las balas que estoy usando ya ahora Las 9 milímetros normales Y da más nube Esto es una nueva... Una nueva ballesta más potente Ballesta compuesta Y también os la enseñaré Puedo craftearla Pero me va a salir de nivel 1 Muy... Yo que sé Muy cutrosa De esta manera ya Un día de estos que me dé la pica Os la enseño Para que la veáis La metralleta también la puedo hacer Lo que pasa es que La metralleta es una pistola No es una... Yo me estoy especializando De hecho Ya tenemos puestos en fortitudes Vamos a hacer una cosita Ya que lo tengo aquí Aquí puedo sacar semillas ¿No? Sí Entonces las semillas que tengo Son por looteo Pero no Yo creo que ahora mismo Ahora mismo al menos No nos corre ninguna bulla Vamos a ponernos en... Percepción Esto y esto Y yo creo que la percepción No la vamos a tener que subir En nivel 7 Para que tanto esto Como Lucky Looter Como Salvaje Operation La tengamos subido al máximo O sea al máximo Sí Hasta nivel 7 De percepción Y a partir de ahí Me vuelco en fortitudes Y también algo en fuerza Para también esto Mejorarlo Tira los aoros sexual También me va a hacer falta De vez en cuando Alguna vez que otra Pero yo me quiero volcar aquí Para tener Machine Gun Este a tope Y bueno Esto es lo justo Pero por ejemplo Tolerancia Ardo Tiene que estar al máximo Heavy Armor Tiene que estar al máximo O sea Este La percepción O sea la percepción En fortitudes Tiene que estar subido También al máximo Es que no nos queda Alguna semana Queda nivel 7 Otra Nivel Tiene que estar Nivel 10 Por narices Así que bueno Vamos a ver Yo creo que ya hasta aquí Podemos dejar El capítulo por hoy Muchísimas gracias Por verlo Y espero que os haya gustado Y nada gente Ya sabéis Si es así Clic en me gusta Suscribiros al canal Compartir vídeo Comentar Pensaba que Nos iba a dar tiempo A hacer la otra La otra torre Pero no Eso lo voy a dejar Para el siguiente capítulo Así que venga Ya nos veremos Ya en el siguiente capítulo Hasta otra Vamos a ver Vamos a ver